¡Yeey! 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 Y aquí... ¡Riunel! ¡En un nuevo campeón de 55! ¡Estamos con el mejor! ¡No, no, no! ¡No, no! Muy buenas, hoy doy la bienvenida a un nuevo Red Magic 7 Un dispositivo móvil dedicado a todo aquel gaming que le encante jugar con el teléfono ¿Querés saber más? ¿Y dónde tienes que ver esto? Tienes un link en la descripción que si clicas en él dicen que los sueños se cumplen Y aparte te informas más sobre el móvil Red Magic 7 tiene una pantalla de 6,8 pulgadas AMOLED Full HD 1080 x 2400 y 165 Hz de refresco Un Snapdragon 8 de primera generación Un sistema de refrigeración 8.0 con motor de enfriamiento Ventilador de 20.000 revoluciones por minuto Unos gatillos Dual Pro de 500 Hz 4500 mAh de batería con su carga rápida de 65W Un puerto jack de audio de 3,5 mm y 3 micrófonos Y una tira de luz increíble Cómpratelo ya porque es una pasada y ahora lo probamos Bueno chicos aquí tenemos la caja que la verdad es una pasada Fijaros que dibujos de superhéroes más chulos tienen Así con un relieve la caja increíble Y vamos ya al turrón Vamos a abrirla para ver qué es lo que hay dentro Bueno pues como en todo lo Red Magic ¿Vale? Dentro de la caja viene pues el móvil ¿Vale? Que es una locura, o sea está precioso, precioso, precioso Y su fundita ¿Vale? Aquí en la cajita esta con el click para poder meter las tarjetas SIM Y ahora le vamos a poner la funda Vamos a encender el móvil y vamos a jugar algún jueguecito Que os va a encantar Ya veréis que bien va Bueno pues ya estamos aquí en Minecraft Fijaros que fluido se ve Es una locura La verdad es que este móvil va mucho más rápido Y ya estoy notando lo fresquito que se pone Gracias a sus ventiladores de verdad Mirad que bien se ve, que bien se escucha Vamos a caer aquí en Free Fire para que veáis Cómo podemos matar a alguien súper súper fácil Gracias a este refresco de pantalla Estos botones táctiles que tenemos aquí arriba y todo Así que nada Vamos a ver si encontramos a alguien y nos lo reventamos Vamos con otra pistola que encontremos aquí mismo Recarga, 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 recarga Y muerto Pues nada gente Ya sabéis Tenéis el link en la descripción Y en el comentario fijado Para comprar este pedazo de móvil Que es una real pasada Y nos vemos Seguimos con este vídeo Que es un Face to Face de GTA Vamos Pero pero este mapa Este mapa ya me lo sé Soy un pro ¿Vais a flipar? ¿Lo sabes? Es un pro del GTA Sí, sí, soy un pro del GTA Chaval, no voy a dejar que nadie me gane Uy, ¿quién ha caído? ¿Quién ha caído? El raptor No, no, no vale No vale, no vale No, no vale No vale, no vale No vale, no vale Hola, hola Y te he subido Hola, hola Muchísimas gracias, Rius Y lo subo al ratón El carro de Rius El carro de Rius Vaya, Rius Creo que no voy a cambiar de coche No, sí, sí No, no Cambia de coche Cambia de coche No, no Que rato, hombre Es que está yendo por mí Cuando es mayor Que va mejor Chócalo, niño Chócalo, chócalo Mira, Rius Mírame Mírame Reventalo 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 No No Imposible Me caigo Por mirarme He caído abajo Uy, uy A ver, pero no vale No, vayó 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 Uy, ratonado, ratonado Hostia Hostia, chaval Qué susto Uy Hombre A los años que te veo Pero, Víctor Déjame en paz Te ha pesado Venga, hasta luego Que me ha tirado Que me ha tirado Y te se ha caído solo En otro momento, chicos En otro momento En otro momento No vemos, papu No vemos No, no, no Uy, que brincao Qué brincao No sé Vimos con velocidad Víctor, pero sube para arriba No son más tramposos Pero luego, pero luego Me lo rapto Uy Oye, que el Rius Ha tomado ventaja Hombre, no Si te parece Yo voy a cambiar de coche Ya, brincao Con este Ya, ya, ya Es que este coche Es una caca Es una caca Que no, que es el mejor coche del mundo Oh, vaya lo que tengo Mira, Rius Yo siempre te traté de corazón Y de buena forma Sí, sí, de buena forma Me traté Toma Maldito ratón A tu casa A tu casa, mayo No seas Tienes poder No uses tu poder Vale A tu casa No, me da tu casa también No Los dos abajo Los dos abajo Ay, ¿por qué estoy viniendo para acá Si yo no tengo que venir para aquí? Porque ahí está Mayo Porque ahí está Mayo Chocalo Hola Hola, brincao Venga, va Voy a dejar Voy a dejar cambiar de coche Somos amigos Somos amigos Venga, va Vamos, vamos Vamos por Rius Vamos por Rius Ahora qué Ahora qué Yo el InRuestour era real Wow Qué cocheazo tengo No vais a poder conmigo Ahora Otra como esa R Es el que va a ser Messi Eh Sí No, no la tiré No me lo puedo creer Lo he esquivado Lo he esquivado No sé si nos han esquivado a todos No, no, no A la señal A la señal ya te digo yo Tique no No sé si nos han esquivado A todos No, 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 no Vale, vale No, me he caído Me han pillado Qué asco A ver, hijos de su madre Mi momento ha llegado No, no, no No, no, no Un momento no ha llegado Un momento no ha llegado Y los tres Otras, qué loco Yo no me he caído Yo no me he caído No me he caído Tenías que haber sido a Rius Raptor Se me voy Rius ¿Cómo lo he hecho? Es el que nos ha abusado al principio Ha abusado de nosotros Yo me he vengado de todo Corre Rius, corre Rius Corre Rius Pero esto no tiene ni turbo Ni nada Este carro de caca ¿Qué va a tener esto? ¿Qué va a tener esto? Sigue más turbo Esto es para plantar patatas ¿Sabéis lo que tiene esto? Pito A ver Pi, pi Pi, pi Tú también tengo pito ¿Dónde está el pito? No lo encuentro El pito Está abajo Del camión Claro Está detrás No lo veis Que tiene como un gancho jajajaja el mancho que es ahí es el pito es el pito esta abajo que te quites Víctor ahora si hola hola que va por mi tu imbécil chocalo 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 dale a la F dale a la F dale a la F dale a la F tu si a la F le va a dar si deja pulsada la F dice que te da super poderes el coche en serio no voy a probarlo no lo pruebes por si acaso lo voy a probar cuando vaya subiendo aquí porque como dice que me da super poderes rico 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 es para allá por aquí por aquí por aquí dale a la F que no me va a hacer el lío a mi me va a hacer el lío a mi era atrás era atrásito ostras chaval al mollo no 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 a ver creo que el mapa decía que era todos contra todos ahora ya te rentan todos contra todos no pero que van con tanques todos es que van con tanques y los dos con una jipeta vamos 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 izquierda derecha ostras chaval este coche muy bien muy bien muy bien muy bien raptor muy bien escuchame víctor víctor di que vas conmigo y te creo vale pues yo voy con voy con rius porque tengo un camión super guapo para reventar al raptor y ir contigo yo no me has traicionado yo traiciono a raptor por víctor vale 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 que traicionero y sabes que pasa que no raptor cada cuando conviene ahora somos equipo tuyos ahora tuyos otra vez vale víctor otra vez soy equipo contigo uy uy esto no sirve mucho contra ellos otra vez que queréis probar hola 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 buenísima raptor vale en el carro del futuro no vale vamos a la ventaja vamos al siguiente punto vamos rius pero si toma ventaja ostras que cochazo que cochazo tengo estamos chetadísimos ahora si que no nos vean que cochazo somos los mejores el mejor coche de la historia que cochazo escondete escondete a ver yo voy a de largo voy a por largo voy a ir lo supero todo a ver cochazo no no se ha caído se ha caído el vinton joder te he salvado raptor corre gracias no no. que nos bota que nos bota corre raptor no�na al coche del futuro donde estáis no estamos no estamos donde estais pero si como es un penca tío voy a por reus voy a correr, no me ganas por mi voy a correr que un salto, que un salto pegado se cae, se cae el tonto si cae, si cae como controla el coche volador me salvo, me salvo mayo, mayo corre raptor el mayo esta durmiendo el mayo esta durmiendo ya voy, ya voy se quedo dormido uy mira cual uno va a tener que rapido uy dios mio me he salvado por segundos no se esta pringaete en el carro del futuro esperalos aqui es que si lo esperamos ahi nos van a alcanzar hola mayo el carro del futuro vuela si si vuela si adios pringao el carro del futuro chocalo chocalo no casi se salva se acabaron las alianzas con alianzas no vale claro si salgas con mayo claro pierdes venga victor venga victor que mala gente eres se han acabado los equipos me transformen agrin victor soy muy agrio que agrio eres pero el raptor es el mejor va todo rato primero ese es el resultado de todas mis alianzas previas exacto no pasa nada si es tu equipo esto viene aqui fuerte rius es tu equipo es tu equipo es tu equipo es tu equipo no lo hemos pringao voy delante voy delante porque no se puede disparar con este tanque porque te lo he baneao para que no me pueda reventar y voy yo a por ti que victor viene con el porque viene con ese coche victor porque me he saltado un chepo que viene que viene que viene que te ha pensao yo aloo pringao oye y el mayo donde esta yo estoy aqui en el color verde que te lo crees no ostros el vuelca vuelca coches el vuelca vuelca coches ya queda poco y voy a ganar esta carrera yo a ver si es verdad creo que ganes tu donde esta ah vale victor con quien viene ah con la limusina no con volca coches con volca coches va por el victor esta es la prueba definitiva voy a por el el dios de castato soy el mejor porque soy el mejor es que soy el mejor porque el primero soy yo no 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 ostras santo vale 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 corre 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 hacello volar hacello volar no nunca te vas a poder poner de pie que no dice mira anda que no ven a allá voy gracias victor casi que ahí esta que ahí esta eh eh que yo tambien lo puedo pinchar que yo tambien tengo para pincharlo me cago en tu prima la coja vale raptor vamos a esperar a que vengan para chocarles con eso si 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 lo esperamos lo esperamos raptor que viene por ahí miralos que viene lo esperamos además que se viene como hombre ayúdame ahí está ahí está vamos ratos voy a por mayo tu va por mayo yo por mayo vale 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 dale ahhh toma no se puede si se puede no puedes encontrar que se va No, oye, si puede Si puedo, si puedo Dale, dale Raptor No puede, no puede No No Ala, ala que pro Que pro, no Muy bien, Raptor Es el mejor Es Raptor, por claro Que es, que es No, la jepeta Ha petado, ha petado Veo la meta Veo la meta Veo la meta Veo la meta Veo la meta, pringao Hombre No, no Es el coche volado del principio Pero no vuela, no el coche Si puede Si puede Que no No se puede, pringao No me digan No, los dos Corre, Víctor Último gol Tienes que lanzarte No me lanzo, no me lanzo No me lanzo, no me lanzo Ahora sí, se vuela Bien, victoria No, y ha ganado ¿Dónde está la meta? Estaba en medio En el medio En el medio, pringao Segundo, el coche Y quedo tercer Y cuarto, el ratón del maño No, no Anda, pringao Mira un moco para vosotros Toma Toma Víctor Toma Víctor Adiós ¡Gracias!